Hola, ¿sabes? Me siento paquita sola ahora mismo. Somos PS Management y hemos venido al FLEM. A la piscina más colgante, más alta de Europa. A la piscina más colgante, más alta de Europa. ¿Para qué traer guión si tú te amamos a destrozarnos? Soy mi propia cotisita. ¡Oh, tú eres súper grande! ¡Guau! Alborno. No se puede. No suelo decir que he leído libros que no he leído. Creo que forma parte, de alguna manera, con esa intentar aparentarse como súper literal, súper culto. El Quijote. No me he leído ni una página. Bueno, Berta, ¿cómo estás? Nos hemos ido del estudio, hemos expandido todos nuestros límites y de repente estamos en... Magaluf. Aquí hemos llegado. Pero estamos rodeadas de libros y no de guiris, que es lo que una esperaría al estar en Magaluf. Porque nos hemos venido al Festival de Literatura Expandida de Magaluf, FLEM. Y estamos muy contentas, la verdad, de estar aquí hace sol. En fin, tenemos todo lo que nos gusta, que es montañas de páginas y de lecturas. Y colaboran con él, organizan, digamos, la librería Rata Corner y Inside by Melia. Aprovechando un poco que estamos aquí, pues vamos a hablar con algunas autoras y autores. Como Elizabeth Benavent, también con Xavi D'Aura hemos hecho una entrevista pinchadora. Y luego también se han pasado por aquí autores y autoras internacionales como Dolly Alderton. Y bueno, creo que la sorpresa mayor es que vamos a hacer nuestro primer directo, que también hay que decirlo. Un directo en Magaluf, pues oye, tiene su cosa. Mientras tanto, porque esto será por la tarde, yo no sé si sabías que en este hotel está la piscina más alta de Europa. Bueno, pues habrá que verla, ¿no? Porque yo no la he visto, vamos, o qué, venga. Un, dos, tres, cuatro. Aquí empieza mucho texto, el podcast, para explicar los libros con pocas palabras. Nadar o hundirse, de buscarte la vida, de serpentear, de hacerte tu propio camino para sobrevivir en un mundo en el que ya sabes que no encajas porque todos son ricos y tú a veces pobre. Yo le doy como muchas vueltas a estas tres escritoras, que son Sally Rooney, Otesa Mosfet y MacLyne. Estarán tanto rato pensando en lo en contra que están también de estas redes sociales. Podríamos sumar a Zadie Smith, un poco. Hoy están recibiendo todas. Recordad que nos podéis escuchar en nuestro canal de YouTube de Código Nuevo y en Spotify, donde cada dos semanas os recomendaremos nuevos libros. ¡Gracias! Bueno, pues ya hemos acabado de hacer el podcast, o sea, estamos como ya… Se nos ha quitado los nervios. Sí. Se ha quitado todo, como de un poco la bajola, pero porque ha ido muy bien, ¿no? Ha ido súper bien, la gente estaba como animada, han aplaudido. Sí, sí. ¿Cómo que no? Sí. Ha habido una guiri pasando por ahí, que yo creo que aplaudía a otra cosa, pero yo le he dicho, muy bien, muy bien, gracias, gracias, porque se ha vuelto como muy animada. Y estaba bien porque era como el chunda chunda que todavía se escucha de Magalup y era como, de repente hablando como de literatura y con el, bueno, bueno, un combo que… Pero nada, muy buena experiencia. Repetiremos, ¿no? Sí. ¡Chin, chin! Con la poesía se pueden hacer millones de cosas, son infinitas y nosotros tenemos el objetivo de acercar la poesía a la gente, así que espero que, bueno, lo disfrutéis. Me perdiste, dejaste que me marchara, que es la peor forma que existe de abandono para el que se queda. Y ese, será tu mayor castigo. Voy a hacer algunas canciones que tienen que ver con lo poético más que con la poesía. Lo poético está en todos lados. Pega mucho y no es incompatible un festival literario cultural en un sitio con sus neones, con su gente de marcha. Creo que lo que comunica al final es que la cultura está a nuestro lado, que está muchísimo más cerca de lo que pensamos, que no es una cosa elitista, que queda muy lejos de nosotros. Y a ver, para alguien que busca una, de alguna manera, una profesión solitaria, es un reto. Da un poco de vértigo, llegar a una sala llena de gente y tener que hablar, pero al final yo creo que la experiencia también es un grado. Se va creyendo un pelín de callo con la timidez, pero también tiene una parte muy positiva y es que te puedes encontrar con esa gente que para ti, mientras estás escribiendo, no tiene cara, no sabes muy bien para quién estás escribiendo, si les va a gustar, si no, y recibes el feedback, les ves las caras, vas conociendo gente y desde ese punto es súper positivo. Por ejemplo, hoy he comido con dos chicas que me están leyendo y me han reconocido en el restaurante y me he ido a comer con ellas. Y ayer con un escritor al que no conocía. Es un buen lugar para hacer nuevos contactos literarios y también para estar en los mismos lugares con los lectores. Compartir espacio. La idea es muy bonita. El título hace referencia a cómo se queda la península después de leerte el libro. Es decir, después de la guerra el país se queda lleno de casas vacías. Era un poco la idea. Yo feliz, la verdad, porque siempre cuando se publica un libro es como un alivio. Primero de volcar toda una energía mental que te estaba monopolizando la cabeza, pues de repente como que eso te lo sacas. Es como si estás de vacaciones de tu propio cerebro, que eso está bastante guay. Mi manera de contar historias tiende a la hipérbole, a la sátira y entonces sale así. Más que nada porque es mi manera de explorar este universo inventado que me propongo y también porque me lo paso bien y tal. Y de repente la respuesta de la gente está siendo muy positiva. No sé, estoy muy contento. Estoy contento de que se entienda el libro. Yo tenía la paranoia de decir yo creo que a lo mejor aquí me he pasado de friki y la gente dirá esto no sé qué quieres decir con esto. No entendemos las bromas. Un personaje de ficción con el que te sientes identificada. Me encantaría decir Carrie Bradshaw, pero no. No, no. Bueno, la verdad soy más bien una Bridget Jones. Lo que pasa es que soy una Bridget Jones un poquito más madura, en la que ya he encontrado el equilibrio de mira, yo soy torpe, me meto en Saraos, me meto en Jardines yo sola, así que voy a abrazarme en mi caos y asumirme. No sé si me recuerda a mí, pero me gustaría ser así. Es Mary Poppins. Mary Poppins me obsesiona por completo. Me encanta. Ahora quería un personaje de ficción con el que te gustaría tomar algo, tomar algo incluso llegar a tener una amistad o algo más. Me encantaría conocer a Camila Sosa Villada. Lo necesito, pero ya que por ahora no he tenido el placer, pues tomar algo con la tía Encarna de la novela Las Malas, pues me encantaría, pero con cualquier personaje de las malas en realidad. De cualquier cosa, de película, de libro, de dibujito animado, con Heidi. Me encantaría irme con Heidi. Os preguntaríais por qué con una niña, porque es una niña de campo y la gente de campo sabe más que nadie. Hombre, entre tú y yo, el filo de la navaja, que apura la forma de mi rostro. El libro que más me ha hecho llorar en mi vida supongo que será de Delfín de Vigan y Nada se pone a la noche, porque... Las gratitudes también. Las gratitudes te pone también la piel muy de gallina, pero con Nada se pone a la noche, con esa franqueza y honestidad con la que habla de la vulnerabilidad de su familia y demás, me hizo llorar muchísimo. Es muy cruda ella, muy directa. A ver si pienso en mi yo adolescente, un libro que tiene dos arañeras y así la cara, que se llama El Viaje de Marco. ¿Por qué? Porque era mariquita, muy maravilloso. Yo en mi pueblo, como no tenía ningún referente, por Viaje de Marco era lo que más se acercaba a lo que a mi hubiese gustado vivir. Pero luego lloré bastante el primer día que leí Actos Impuros, el poema de mi marido. Con Actos Impuros lloré un montón. Creo que la apuesta segura para regalar es David Sedaris. Creo que no fallas con David Sedaris. O sea, David Sedaris me parece tan divertido y tan cercano que, si no sé tus gustos literarios, sé que David Sedaris se va a acercar a lo que sea que te pueda interesar, porque además es tan entretenido, tan ameno, no sé, es muy guay. Mira, últimamente solo regalo libros de cocina, porque quien le dedica tiempo a la cocina es porque se quiere y quiere a la gente que tiene a su alrededor. Y regalo mucho el libro que se llama Entre Berza y Pringa. Cocina típica malagueña, que no falte. Regalo muchísimo La voz a ti de vida, de Pedro Salinas, no sé por qué. Regalo muchísimo Mi silencio habla de ti, de Holden Centeno, que me parece un librazo y me parece más ilustrado, precioso. Y de Nicolás Butler, Cánceres de Amor a quemarropa. Ya, lo último, un libro que siempre dices que has leído, pero en realidad no lo has hecho. Te puedo decir los que he intentado leer, pero nunca he conseguido pasar de las 20 páginas. El Ulises de Joyce, no he podido. O sea, me encantaría poder decir que sí. El Ulises de Joyce, siempre lo he empezado, nunca lo he terminado y a veces he dicho que lo he leído, pero no. A ver, lo típico, el Quijote. No, el Quijote sí lo he leído, no me obligaron, pero Ulises no. No me he leído ni una página. Pues muchísimas gracias. Nos vemos otra. Muy bien. Sara, llegamos al final del FLEM y por fin estamos donde queríamos venir, donde queríamos estar. A la piscina colgante más alta de Europa. Han sido cuatro días súper intensos. Nos vamos del FLEM con un montón de recuerdos. Yo, bueno, me ha encantado la charla, por ejemplo, de Remedios Zafra, que hemos estado. Nada, darás gracias a Inside by Melia, al Festival de Literatura Expandida de Magaluf y un poco a todos los que nos habéis acompañado, nos habéis contestado y nos habéis acogido también ayer en nuestro podcast en directo. Nuestro primer podcast en directo. Esperemos que no sea el último y que el año que viene, pues, nos invitéis a mucho texto a estar aquí en el FLEM otra vez con vosotras. ¡Gracias! Woohoo!